En la puerta de tu casa, te venimos a cantar En este día aventuroso que Dios te dejó llegar Si estás dormida, despierta, deje ese sueño profundo Porque en este día es la fecha que llegaste a este mundo Las campanas del santuario llaman con su honora voz Te piden que te levantes y le des gracias a Dios Y están cantando los gallos, anunciando nuevo día Asómate a tu ventana y verás cuanta alegría Ya cantan los pajarillos en los bosques y jardines Ya están despidiendo aromas los claveles y jazmines También tendrán sus aromas todas las flores del campo Para perfumar tu casa en este día de tu santo Que pases tú de acontejar